Música Niegas con él lo que hiciste y mis sospechas te asombran Pero si no le quisiste ¿Por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombra? Música Niegas con él lo que hiciste y mis sospechas te asombran Pero si no le quisiste ¿Por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombra? Dices que son cosas mías Y que te estoy engañando Más porque le sonreías Sonreías cuando él te estaba mirando Si ahora en no ser te empeñas culpable como parece Si él te odia y tú le desleñas El pañuelo la cara Música 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 Música